Hoy, todos unidos por la... Hoy estamos en el evento de Todos por la Lactancia, un evento que reúne más de 5.000 mamás y que hace que se genere un empoderamiento en el tema de la lactancia, rompiendo barreras culturales que impedían que las mujeres pudieran libremente alimentar a sus hijos, porque la lactancia y la leche materna son el alimento ideal. Es importante que todo el mundo sepa que los niños deben ser amamantados de 0 a 6 meses y, si es posible, hasta los 2 años. Es el alimento ideal para todos los niños y estamos promoviendo que la nutrición sea parte importante de todas las mamás. En Bogotá, hace 3 años no tenemos una muerte por desnutrición y programas como este, de Todos por la Lactancia, ha sido fundamental en ese logro. Y por ser parte de una transformación social para el presente de nuestra sociedad y para el futuro de toda nuestra sociedad. Solo nosotras, las mujeres lactantes, exclusivas, sabemos estos meses que llevamos. Solo nosotras sabemos el hambre y la sed que nos da. Las noches que pasamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Las noches que pasamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.